¡Suscríbete al canal! Me encuentro en Gómez Farías, Tamaulipas, viejos recuerdos, viejos recuerdos, mucha nostalgia, memorias de niño, por ejemplo cuando venía a jugar a esta casa que ven aquí, la famosa casa de piedra de mi abuelo Tomás Córdoba. Aquí venía todos los fines de semana a jugar de niño con mis papás, con mis primos, en esta fuente que ven ahí jugaba con agua, allá los árboles de mango. Mi mamá me hacía pay de mango, jugo de mango, un lugar maravilloso, Gómez Farías, Tamaulipas, lo tienen que visitar y bueno pues me dio mucha nostalgia cuando vi esta casa. Está igualita, igualita. Hablo de hace muchos años, yo tenía seis años. Gómez Farías, aquí la plaza principal de Gómez Farías, el arbolito de navidad, las banquitas muy bonitas, los sombreros, llévense los sombreros. Vean el kiosco, qué bonito. Mucha tranquilidad, mucha paz. Aquí donde le di la vuelta a la plaza. Allá al fondo era la más con mis papás. El palacio municipal, la ambulancia, por cualquier cosa. ¡Ánimo! Ahora vamos a comer. Dios los bendiga, familia. Un fuerte abrazo, miren el perrito ahí, tomando baño de sol. Muy bien. La combi, la combi. Santa María. Vamos a comerciales y regresamos en un... La himpen. La gente está en el momento correcto. Y amante. Descubre los paquete de hospitalidad. Y hace casiplate de… Es la semana de reconciliaciones